Número 1, fracción segunda del reglamento. Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que por el consenso de todos los integrantes estamos presentando esta reforma que hoy discutimos y que busca dejar, sin lugar a duda, en las políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad, que las personas de talla pequeña son beneficiarias y que no se pueden denegar acciones afirmativas tendientes a garantizar sus derechos fundamentales, así como su plena incorporación al desarrollo nacional. Se trata de un asunto de la mayor relevancia, ya que existen una serie de barreras que impiden la inclusión plena de las personas de talla pequeña, por lo que es necesario precisar e incluir los trastornos de talla en la definición de discapacidad física. Esta demanda, que proviene de las organizaciones de sociedad civil, es un acto de justicia para que gocen de todos los derechos que establece la ley y propiciar su plena inclusión sin discriminación, tomando en cuenta en todo momento que la talla es un elemento a considerar. Pido su permiso para hablar en primera persona y comentarles que conozco de cerca las dificultades a que se enfrentan las personas de talla baja o talla pequeña. Recorrí mi distrito, Saltillo y la Sierra de Arteaga, en Coahuila, de la mano de una mujer con esta condición. Soy testigo de las barreras, soy testigo de lo difícil que es su día a día. Hoy para mí es un honor decir desde esta tribuna a mi suplente y mi amiga, Cintia Molano, que hemos cumplido con este primer paso. Compañeras y compañeros legisladores, debemos seguir promoviendo políticas públicas tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de toda la población, que contribuya a forjar una sociedad más equitativa e incluyente. La mayoría de las discriminaciones son acciones inconscientes. Las personas de talla baja y las y los usuarios de sillas de ruedas generalmente se enfrentan a un mundo que está pensado desde un punto de vista que no toma en cuenta elementos de accesibilidad para estos segmentos. Las reformas como la que hoy habremos de votar deberán impactar positivamente para generar conciencia, pero también para ser exigibles derechos y ser incluidos desde una perspectiva de inclusión. En virtud de lo anterior, yo los invito, compañeros legisladores y legisladoras, les pido sumarse a esta reforma, a contribuir al mejoramiento del bienestar y calidad de vida de todas las personas con algún tipo de discapacidad, así como lograr el ejercicio efectivo de todos sus derechos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Garay Cadena. Gracias. 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 Gracias.